Su opinión nos interesa Dudas, sugerencias y comentarios Llámenos al 01800 831 39 13 O local 612 75 36 A las exenciones 106, 107 y 124 Continuamos Estamos ya de vuelta en este último bloque Nuestra emisión del día de hoy Y como comenzamos en un principio Lo que es la dependencia Capufe, que es Caminos y Puentes Federales De ingresos y servicios conexos Aclaró que los maestros de la CENTE Solo mantienen tomadas las casetas de cobro Pero que en otras autopistas operan con normalidad De acuerdo con el organismo No se ha implementado ningún operativo Por parte de la Policía Federal Preventiva En esas casetas de cobro Pues los manifestantes solo dejan entrar y salir A los automovilistas sin pagar la cuota de peaje Esto es en algunos causa, claro Porque aquí en nuestro estado En el tránsito del peaje San Cristóbal, Tuzalo, Tuzalo, San Cristóbal Viceversa, cobraban 20 pesos este fin de semana Y recuerdan que Desde la mañana De las 8.45 de la mañana Los integrantes de la Coordinadora Nacional Se manifiestan en dichas plazas de cobro Operadas por Capufe Donde dan paso a libre a los vehículos Hasta el momento El resto de las casetas operadas por Capufe Operan con normalidad Esto es lo que reiteran, ¿no? A causa de estas movilizaciones del Magisterio Y por otro lado Es la nueva normalidad, ¿no? Por otro lado Hay una buena noticia en materia de educación No todo es malo, ¿no? Pues no todo es malo Sobre todo en Chiapas Dice La Información Nacional Menciona que por segundo año consecutivo Chiapas obtiene excelentes resultados En la prueba enlace Básica 2013 Digo básica, es primaria Y el primer lugar en secundarias En las asignaturas de español y matemáticas Esto lo señala el Secretario de Educación Ricardo Aguilar Gordillo Que dio a conocer estos resultados publicados A nivel nacional Los cuales, dijo Son una muestra plausible Del arduo trabajo De la presente administración estatal Que liderea el gobernador Manuel Velasco Cuello Cuya prioridad de su gobierno Sigue siendo la educación En este contexto Informó que Chiapas Ocupa el primer lugar En secundarias En la asignatura de español Mientras que a nivel nacional 20 de cada 100 niños Se ubican en el logro de bueno y excelente En Chiapas son 34 14 puntos arriba de la media nacional Solo nos sigue el Distrito Federal Pero se encuentra a 11 puntos Debajo de nosotros Señaló el Secretario de Educación Pública Ricardo Aguilar Gordillo Que en secundarias En la asignatura de matemáticas Tenemos el primer lugar nacional Y en esta materia La brecha con la media nacional Es de más del 100% Ya que mientras en el nivel nacional 22 alumnos de cada 100 Están en los niveles de bueno y excelente En Chiapas son 46 25 puntos arriba del promedio En lo que respecta a educación primaria Destacó que en español Ocupamos el quinto lugar nacional Con 46.9% de nuestros alumnos Que se ubica en los niveles En los niveles de logro Bueno y excelente En esta asignatura Estamos 4 puntos arriba De la media nacional Y 15 puntos arriba De San Luis Potosí Estas son las buenas noticias Agregó que crecimos en cobertura En Chiapas Este año un total de 1.082 escuelas más Fueron evaluadas Y participaron 87.630 alumnos Más que el año pasado Lo que se puede observar Es que nuestra tendencia Es a la mejora año con año Y nuestros resultados crecen En cuanto a la cobertura Y en los niveles de logro Este Gerardo Pues en términos de ello reitero No todo en materia de educación es malo Lástima Que pues algunas cuestiones Se vean empañadas por movimientos De este tipo Que advertimos No son El estado totalmente es ajeno a esto No son cuestiones y reacciones A nivel nacional Que están dando En términos a las protestas Magisteriales Que se dan por parte De los miembros de la coordinadora Sin embargo Con todo y eso Pues bueno No podemos dejar negar Que más allá De la vocación De la disposición O del servicio De los maestros También cuenta mucho Jorge Enrique Esa necesidad De tener una sociedad Ávida por querer aprender Sí, fíjate que Una cuestión importante también Ya que estamos En las buenas noticias Bueno, el presidente ayer Nos dio buenas noticias Con la reforma hacendaria Y ahora El secretario De educación pública Nos da otras buenas noticias Con respecto a la educación primaria O la educación básica En Chiapas Pues La cuestión educativa Y cultural Pues sigue caminando Aquí en Chiapas Por ejemplo Lo que tú bien decías Esta mañana A las 11.30 Pues Fernando Álvarez Simán Investigador De la Universidad Autónoma De Chiapas Presentó su libro Los motores Del desarrollo sustentable En Chiapas Y el día de ayer Lunes También En la Unicach Domingo Perdón Hoy es lunes No, perdón El viernes Es que Miguel No me hace señas El día viernes También En lo que es La Unicach En la rectoría De la Unicach Con la presencia Del rector Roberto Domínguez Castellanos Se presentó El ejemplar De la revista Artes En donde Todo el contenido De la revista Está dedicado A nuestro buen amigo El amigo De este programa De Chiapas A diario El escritor Heraclio Cepeda Quien estuvo Acompañado De la escritora Elba Macías Y que De alguna manera Esto también Viene A dar Buenas noticias En el sentido De que la cultura La educación Siguen adelante Eso es Gerardo Así es Jorge Y que bueno Vamos a dar Paso ahora A la información Local En la nota Que nos traen Esta tarde Nuestros compañeros Reporteros Del diario De Chiapas E iniciamos Con la información De Edén Gómez ¿Qué tal Edén? Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes A la auditoría De Chiapas A diario Informarles Bueno Con el fin De seguir aportando Uno de los temas Fundamentales En la actualidad Como es Pues el apoyo A personas alcohólicas Pues Alcohólicos Anónimos Doble A En el estado de Chiapas Iniciará lo que es La primera semana nacional De doble A Para los jóvenes Un sector Que se ha visto dañado De manera considerable En los últimos años Con esta enfermedad Y es El 9 Al 15 de septiembre Cuando se lleve a cabo Esta actividad Que tiene como lema Somos Doble A Y Jornada de información Sobre alcohólicos Y bueno Sus consecuencias Además de las alternativas Que ofrece Doble A Aquí en el estado De Chiapas En ese mismo sentido Todos los dieron a conocer Que estos Bueno Estas actividades Que se tendrán Del 9 al 15 de septiembre Pues uno tiene la intención De ofrecer información Y también atención A todos los jóvenes Que de alguna manera Han caído En esta enfermedad Y es que hay que recordar Todos los jóvenes Se han incrementado Hasta en un 30% Con este Padecimiento Actualmente Y es que Aún cuando no se dieron Cifras generales O oficiales En lo que corresponde A Doble A Aquí en el estado De Chiapas Han incrementado Hasta en un 45% El número de jóvenes Que han asistido Es decir 45% de jóvenes Que de alguna manera Se han visto O han caído En las redes Del alcoholismo Escuchemos parte Parte de los comentarios Que se hicieron En esta conferencia De prensa Por parte De algunos integrantes Que les están organizando Esta Pues esta jornada Que tendrá lugar Del próximo 9 al 15 De septiembre Que se impacte En todo el país A nivel nacional Estamos trabajando En las 83 áreas En las cuales Vamos a llevar El mensaje A los jóvenes Hoy se refiere A los jóvenes Y tenemos la apertura El día de hoy Que es en Cancún Quintalucón A nivel nacional Hoy se está Haciendo la apertura Para que Demos inicio A los trabajos De esta semana Del día 9 Al 15 De septiembre La cual se va a referir Todo lo que corresponde A los jóvenes Directamente Secundarias Pretas Universidades Las cuales están convocadas Para que podamos Impartir Las pláticas Referente a los 12 pasos De recuperación Que lleva a cabo Alcohólicos a noviembre Aquí en Chafas ¿Cómo estamos en estadísticas Referente a jóvenes Inmersos en alcoholismo? Bueno No tenemos estadística Pero si hemos visto El crecimiento En los grupos La participación De muchos jóvenes Hoy en día Dado el caso Que los avances Del alcoholismo Han sido muy grandes De acuerdo a la estadística De 2011 Del CONADIC Entonces hoy también Vemos reflejados Que hay muchos jóvenes En nuestra agrupación Y queremos Profundizar en eso Llevar el mensaje A los jóvenes Para Aquel que tenga Problemas El impacto Que se tenga Con este tipo De actividades ¿Se tiene Previsto Cuánto será el impacto Con los jóvenes? Aquí en el estado De Chiapas En ese mismo Actualmente Y es que Hay jóvenes Que han asistido Es decir 45% de jóvenes Que de alguna manera Se han Pues esta jornada Que tendrá lugar Del próximo 9 al 15 Por favor De los jóvenes En el estado De Chiapas Hasta aquí Un informe Muy buenas tardes Gracias Edén Por tu reporte En esta tarde Y vamos ahora Con la información Que también Nos comparte El día de hoy Nuestro compañero Reportero Pablo Bautista ¿Qué tal Pablo? Buena tarde ¿Qué tal? Muy buenas tardes El doctor El auditorio De Chiapas A diario De nuestra mesa Especialista Comentando Que en últimas fechas Se ha incrementado La venta De productos milagrosos Sobre todo Los medicamentos En el primer cuadro De la ciudad En donde Las autoridades Correspondientes En este caso La COFEPRIS No ha realizado Ningún tipo De exploración O de monitoreo Referente A la calidad De dichos productos En entrevista Algunos Vendedores ambulantes Han comentado De que desconocen Cuál es el origen Únicamente Pues algunos productos Señalan Que son de origen Chino O de otros países De Asia Y no garantizan Ningún tipo De seguridad O de cura Ante Ante el consumo Diario De los productos Como estas personas Las venden A los ciudadanos Este es mi reporte Desde el momento Y forman Y forman Para Chiapas A Gracias Pablo Por tu reporte En esta tarde Vamos ahora Con información Que también nos trae Nuestro compañero Reportero José Salazar ¿Qué tal Pepe? Buenas tardes Hola que tal Muy buenas tardes Auditorio Muchos pasajeros Para informarles Que más de un centenar De pedagogos Y egresados De las escuelas Afines A la carrera De educación Pues han formado Ya un frente juvenil Una asociación civil Con la finalidad De entrar al diálogo Con el gobierno Del estado Y exigir De esa forma Que se cumplan Sus expectativas Como es el ingreso Y que se establezcan Más plazas Para que ellos puedan Acceder A tener un empleo Los parámetros Que manejan Los exámenes Desde elección En el caso De pedagogos Y maestros En educación especial Establecen que Esto solamente Podrán Presentar el examen Para tener Una plaza docente Cuando en el estado Se presente Un excedente Y fuera En este proceso Solamente Se ofertaron Cuatro plazas Por los que han decidido Formar una asociación Que esté en lucha En lucha De sus intereses Y con ello Pues conseguir Una herramienta Una estrategia Que les permite Un diálogo Con el ejecutivo Del estado Y con ello Acceder A una plaza docente Que les permita Desempeñarse Como profesionales Tienen información Hasta el momento Muy buenas tardes Gracias Pepe Por tu reporte En esta tarde Vamos ahora Con información Que también Nos hace llegar Nuestra compañía Reportera Perla Si baja ¿Qué tal Perla? Buenas tardes ¿Qué tal? Muy buenas tardes Buen inicio de semana Saludos como siempre Con agrado El auditorio de Chiapas A diario Hoy en cabina Bueno pues les comento Que bajo la visión De que no se puede Seguir postergando Una definición De la ciudad Para lograr Que sea el mejor sitio Para vivir Y que la razón Por la que las ciudades Triunfan Son las personas El colegio de arquitectos Chiapanecos Dio a conocer La realización Del próximo Este próximo Trece de septiembre Del primer foro De participación Ciudadana Construyendo ciudadanía Antes que ciudad Realizado con la participación Del grupo urbano Medellín Y en el que se buscará El acercamiento De los diversos Organismos De la sociedad Es mi reporte Al momento Para Chiapas A diario Perla Si baja Gracias Perla Por tu reporte En esta tarde Y vamos ahora finalmente Con la información Que también nos trae El día de hoy Nuestro compañero reportero Francisco Mendoza ¿Qué tal Paco? Buena tarde Hola ¿Qué tal? Hola, la mesa de redacción De Chiapas a diario Buenas tardes a la gente Que nos está escuchando En estos momentos Bien Le comento rápidamente Cuando estuve platicando Hace un par de minutos Con el secretario De economía Ovidio Cortázar Bien nos comentó Que la reforma Hacendaria La iniciativa De reforma hacendaria Que presentó el día de ayer El presidente de la república Enrique Peña Nieto Podría beneficiar A los chiapanecos Debido a que Todos esos Aumentos A las Como por ejemplo A las bebidas azucaradas Tendrían Como expectativa Tener la locinguef Y aplicarlos En ciudades Perdón En estados Y en municipios Con mayor índice De pobreza Explicó además Que una de las situaciones Que si podrían Calar en la economía Del estado de Chiapas Es el aumento Al IVA En la cuestión De zonas fronterizas En este caso Los municipios De Tapachula Ciudad Hidalgo Sushiate Entre otros Esta situación Estaría Lacerando fuertemente A los comercios De estos lugares Por lo cual Tendría En este sentido Se tendría que analizar Para ver que Esta iniciativa Sí podría estar Congelada En el 10% En el que se encuentra En estos momentos Bueno pues esta es la información Vamos a estar muy al pendiente Acerca de los movimientos De la reforma hacendaria Yo me despido Y vuelvo con ustedes Gracias Paco Por tu reporte Esta tarde Y bueno es así Como hemos llegado Al final de nuestra emisión El día de hoy Les damos las gracias Por seguirnos Y a la vez La atenta y cordial invitación Para que mañana En punto de las 2 de la tarde Nos acompañen Mientras tanto A nombre de todo el equipo Que hace posible Esta emisión De Chiapas a Diario Hacemos que tenga Una excelente tarde Y muy buen provecho Esto fue Chiapas a Diario Un espacio informativo Del diario